Esta es una típica actividad remunerada del siglo XXI. Y esta también lo era, pero hacia el 1800. ¿Cómo ha cambiado nuestra forma de trabajar en estos 200 años? Ya desde el siglo XIX, la diversificación de tareas era moneda corriente en todo el país. En el medio rural, el trabajo se concentraba en la estancia cimarrona. Para controlar el ganado, bastaba con tener un peón. El resto de las actividades eran zafrales. Los hombres se dedicaban a tareas propias del campo, como la trilla, el arado, la siembra y el esquilado. El horario, de sol a sol. Cuando no quedaba más que hacer en un lugar, había que moverse a otra hacienda o buscar otras labores, como el contrabando o el ejército. Las que se quedaban en las estancias eran las mujeres. Allí trabajaban como domésticas, cocineras o lavanderas. En la ciudad comenzaban a surgir diferentes oficios. Como no había electricidad, podías trabajar en el alumbrado público, encendiendo faroles o directamente vendiendo vellas. Y como tampoco había agua potable, ser aguatero estaba de moda. Para abastecer a la ciudad, las carretas iban hasta los manantiales del barrio de La Guada y volvían con los pipones llenos. Había que estar atento. Si dejabas pasar el carro, te quedabas sin agua potable todo el día. Si faltaba leche en la casa, no era necesario ir hasta el almacén. El lechero pasaba cerca, igual que el panadero, el carnicero y hasta el pescador. Todos ellos recorrían la ciudad anunciando su mercadería con cantos, gritos o algún sonido que los identificaba. De todas maneras, existían los comercios minoristas, donde se vendían comestibles, bebidas, condimentos, tabaco y jabón. Muchas de estas actividades implicaban una vida miserable. También para muchos niños de clase baja, que eran obligados a trabajar a la par de los adultos. El trabajo infantil era parte fundamental del sustento económico de una familia pobre. Y el trabajo de los esclavos también lo era para muchos propietarios y comerciantes. Ellos servían en todo tipo de oficios, desde pasteleros hasta lavanderos. Pero también era común que cumplieran tareas domésticas en casas patricias. Ahora, si pertenecías a la clase social privilegiada, era imposible que terminaras realizando alguna de estas actividades. Probablemente estudiarías alguna profesión o terminaras convirtiéndote en cura o militar. Hacia 1880, el campo uruguayo ya había sufrido los efectos del alambrado de las tierras. Con él, muchas de las actividades que empleaban mano de obra ya no eran necesarias. Y las personas comenzaron a migrar. El campo se vaciaba y la ciudad crecía. Los pequeños talleres artesanales, que requerían poca mano de obra, comenzaron a modernizarse, ampliando su cadena productiva. O sea, más trabajo. La ciudad se industrializaba discretamente y la cantidad de mano de obra aumentaba. En 1930, Uruguay contaba con 50.000 obreros asalariados. Y 15 años después, con el triple. Entre ellos las mujeres, que poco a poco se convirtieron en parte importante de la fuerza laboral. Sin embargo, a ellas se les pagaba mucho menos por realizar la misma tarea que un hombre. El proletariado urbano también creció con los inmigrantes, aunque muchos de ellos optaban por montar un negocio familiar, como el almacén del barrio o el puesto de verduras. Con el tiempo, el trabajo se convirtió en asuntos de empresarios, patrones, sindicalistas y políticos. Se crearon gremiales y se discutieron en el Parlamento asuntos como la jornada laboral, las condiciones de higiene y seguridad en el trabajo, el trabajo infantil y la previsión social. Y si la industria había creado al obrero, el Estado creó al funcionario público. Más servicios, nuevas obras públicas y la nacionalización de distintas actividades requerían mano de obra. En 1955, más del 7% de la población del país trabajaba para el Estado. En las décadas siguientes, la liberalización de la economía y el comercio y el consiguiente abandono de las prácticas proteccionistas provocaron el cierre de muchas fábricas. Esto produjo una fuerte movilización obrera y una importante represión estatal, que alcanzó su punto más alto con el golpe de Estado. El desmantelamiento de la industria nacional continuó hacia 1990, provocando una tasa de desempleo que alcanzó el 20% de la población trabajadora. Pero con el siglo XXI, algunas cosas cambiaron. Nuestra economía comenzó a crecer sostenidamente y el número de desocupados disminuyó. Aún así, para convertirnos en trabajadores competitivos y ganarnos un lugar en el mercado laboral, nos tenemos que especializar. La vieja frase de, nene estudia, si no, no vas a llegar a ningún lado. Desde el aguatero hasta el operador de call center, el trabajo ha sido siempre un medio de subsistencia. En estos 200 años hemos hecho casi de todo para ganarnos la vida. Hoy en día trabajamos un poco menos y en forma más ordenada, pero con un estrés que ni te cuento. Ya quiero que llegue el fin de semana. Gracias por ver el video.